El Partido Comunista de Venezuela señaló que se ha deteriorado el poder adquisitivo del pueblo y considera urgente que se aumenten los sueldos y salarios. Milagro Zambrano nos tiene la información. Carlos Aquino, dirigente del PCB, considera que el ajuste debe darse de acuerdo a los ingresos que percibe el trabajador. Planteamos en concreto que hasta dos salarios mínimos haya un aumento del 50% de sueldos y salarios, de 2 a 3%, que ese aumento sea de 2 a 3 salarios mínimos, hasta 4 salarios mínimos, sea del 30% y a partir de 5 salarios mínimos sea del 15%. Por eso es que nos referimos a escalonado, es un porcentaje diferencial según la escala de la tabla salarial y que reciban un aumento mayor quienes tienen sueldos más pequeños. Para el PCB, el gobierno nacional debe conversar y dialogar respecto a las políticas económicas. También señaló que no está de acuerdo con un aumento de la harina precocida. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.